Muy buenas a todos, soy WillRaptor, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí para hacer un tutorial muy sencillo y muy rápido de cómo desvincular nuestras cuentas de Playstation, PS Vita o PSP. Y bueno, es muy sencillo, tenéis que entrar en esta página que tenemos aquí arriba, sonyentertainmentnetwork.com y pues nos vamos a ir y es muy sencillo, damos aquí a administrado de cuenta, nos abre otra pestaña y aquí ponemos nuestra cuenta. Ahí va, pone WillRaptor.es, esta cuenta no la utilizo así que no intentes agregarme tampoco porque no la utilizo para nada. Y bueno, ponemos la contraseña y iniciamos sesión. Y bueno, como veis aquí tenemos mi sistema Playstation 3.2, es lo que tenemos agregado y bueno, tenemos que ir a cuenta. Nos vamos hasta productos y servicios digitales y dispositivos. Y aquí como vemos tenemos dispositivos activados, tres sistemas Playstation. Le damos aquí y le daremos a desactivar todos. Y ahí, como veis, si desea desactivar, sí. Y ya está. Y ahora nos pasaremos a la Playstation a vincular de nuevo la cuenta que queremos. Y bueno, pasamos a la Playstation y ahora os enseño cómo se vuelve a vincular. Bueno, y una vez aquí dentro de la Playstation, pues tenemos dos formas de vincular la cuenta. Tenemos que estar conectados primero a la cuenta de Playstation Network. Y bueno, pues nos vamos bien a la Playstation Store y descargamos cualquier cosa. Y ya se nos activa la cuenta. O, tenemos otra forma que os voy a enseñar aquí ahora. Que es, vamos a administrador de cuentas. Activación de sistemas, sistema de Playstation 3, juego y activación de sistema. Entonces ahora nos haría activar y ya se nos activaría este sistema para esta cuenta. Entonces ya lo tendríamos listo. Y bueno, pasamos ahora al ordenador para acabar el vídeo. Bueno, y una vez de nuevo el ordenador, vamos a volver a introducir el usuario. Para enseñaros que ya hay vinculado una nueva conso. Como veis aquí, tenemos un sistema nuevo. Mi sistema PS3. Y bueno, recordaros que solo se puede desactivar las cuentas cada 6 meses. Y que podéis tener vinculados por cada sistema dos. O sea, dos por Playstation 3, dos por PS Vita y dos por PSP. Y bueno, espero que os haya salido este tutorial. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Y un like y un favorito os ayuda muchísimo a crecer, como siempre. Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuidaros. Bye.